El Consejo de Narón lamenta que Audasa no pague el IBI por el tramo de autopista que está en este municipio. Hace unos meses el Consejo, a través de la Diputación Provincial, había reclamado percibir un ingreso que debía pagar esta empresa, el impuesto de bienes e inmuebles. Un recurso, el Tribunal Superior de Justicia acaba de desestimar con una sentencia que el ente provincial no recomienda recurrir de nuevo. El recurso que el Consejo de Narón había interpuesto con el objetivo de percibir un ingreso por parte de autopistas del Atlántico por la ocupación de la autopista a su paso por el municipio, ha sido rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Una sentencia que no es firme pero que no será recurrida por el Ejecutivo de José Manuel Blanco, porque la asesoría jurídica de la Diputación de La Coruña, institución que gestionó el recurso, aconseja no recurrir ante los fundamentos jurídicos que recoge la sentencia. No nos aconsellan seguir en este tema y vamos a hacerle escaso y renunciar. Es lamentable que una empresa como Udasa no pague por pasar por un terreo que está dentro del Consejo de Narón, igual que en otros concellos, pero bueno, la justicia marca as pautas y dicen que no y hay que acatarlo y punto. Otros concellos gallegos, entre los que se encuentra Neda, también habían reclamado a través de la Diputación percibir la cantidad del impuesto de bienes inmuebles que Hacienda había bonificado a Udasa en la AP9. La respuesta ha sido la misma que la recibida en Narón. Conversencia Galega va a proponer en el pleno de este mes una moción que defenderá para conseguir que Narón alcance los 40.000 habitantes, una cifra importante y que está muy cerca de alcanzar. Conversencia Galega dice que hay que publicitar e intentar captar el mayor número de vecinos de la comarca para que se vayan a vivir a Narón. El Grupo Municipal de Conversencia Galega en Narón ha señalado hoy que el hecho de que esta localidad alcance próximamente los 40.000 habitantes debe ser aprovechado para reforzar el sentimiento de pertenencia, identidad y orgullo de ser narones entre los vecinos. También debe ser esta una oportunidad para reconocer el esfuerzo colectivo realizado por todos los ciudadanos en estas últimas décadas de cara a la consecución de un Consejo con más dinamismo y calidad de vida. De ahí que este partido proponga en el próximo pleno una moción para que el Consejo añada el eslogan Narón Camino 240.000 al lado del anagrama del Consejo de Narón en los nuevos documentos donde éste aparezca y organizar una celebración popular el fin de semana más próximo a alcanzar esa cifra. Y les hablamos ahora de teatro, ya finalizamos el mes de septiembre, los más pequeños han vuelto ya al colegio, los mayores ya al trabajo así que regresa la completa normalidad y con ella las actividades culturales de los fines de semana. En Ferrol, el ciclo de teatro infantil vuelve todos los domingos a partir de la una en el Teatro Jofre y también lo hace el ciclo de teatro de aficionado en el Centro Cívico de Caranza, aunque sí, este último lo hará a partir del próximo 2 de octubre. 12 años lleva celebrándose el ciclo de teatro aficionado en el Centro Cívico de Caranza, un ciclo que se retoma el próximo domingo 2 de octubre a partir de las 7 de la tarde como siempre, con la obra elevada a Spolovento de Bradomín Teatro que viene de Camariñas. Es difícil llegar a completar todo el trimestre con 12 actuaciones y teniendo en cuenta los diversos gustos estéticos de la población, no solo de Caranza, aunque esto se celebre en Caranza, porque yo animo a todos los ferroranos, a todas las personas de la comarca de Ferrol que asisten a esta actividad. Max Teatro ha sido el encargado de organizar este ciclo en el que participarán 12 compañías de teatro aficionado de Galicia. El público podrá votar al final de cada representación si le ha gustado y la que obtenga mayor puntuación tendrá como premio a actuar en el Jofre. La continuidad de este ciclo de teatro aficionado está garantizada, ya que a cada representación acuden una media de más de 200 espectadores. El ciclo de teatro más importante que hay en Galicia, por lo menos en tiempo, son 8 meses de trabajo. Bueno, 8 meses de trabajo no, es un año de trabajo y 8 meses de representación. Hay más o menos un total de 40 representaciones en Caranza y totalmente gratis. La programación infantil regresa también los domingos al Jofre. La cita es a la 1 del mediodía y hasta el próximo mes de diciembre. La obra Golula abrirá este ciclo dirigido a niños de entre 1 y 5 años. El precio de la entrada es de 2 euros. Pues recuerden, regresan ya las actividades culturales en Ferrol. Primero, este ciclo de teatro infantil, ya a partir de este domingo a la 1 de la tarde en el Teatro Jofre y el próximo domingo para los mayores en el Centro Cívico de Caranza, a las 7 de la tarde, el ciclo de teatro del aficionado. Y ahora vamos a hablarles del tiempo, vamos a saber cómo vamos a casi despedir este mes de septiembre. Para mañana se espera cielos cubiertos en las provincias atlánticas y despejados en el resto. Las temperaturas no tendrán cambios o descenderán ligeramente las máximas y los vientos soplarán de componente sur. Intervalos de nubes durante toda la jornada. Mañana en Ferrol, temperaturas sin cambios significativos o el viento soplarán flojo de componente sur. Pues tranquilidad y normalidad por ahora en cuanto al tiempo a pesar de la entrada del otoño. Vamos a recordarles en titulares algunas de las noticias más destacadas de esta jornada de viernes 23 de septiembre. El alcalde de Ferrol convoca a los agentes sociales, económicos y sindicales de la ciudad para establecer una estrategia común en defensa del sector naval. El encuentro tendrá lugar el próximo jueves en la Casa Consistorial. Autoridad portuaria, Consejo de Ferrol y ACOF coordinan los trabajos para recibir de nuevo al Independe Fox de Sí. Hará escala en Ferrol el lunes con más de 3.000 pasajeros. El Teatro Infantil regresa este domingo a la 1 al Jofre. El ciclo de teatro aficionado comenzará de nuevo el próximo día 2 de octubre en el Centro Cívico de Caranza. Con lo más destacado del día en titulares nos despedimos. Disfruten del fin de semana. Les dejamos ahora con toda la información deportiva de la mano de nuestro compañero Jesús Garrido. Disfruten del fin de semana y nos vemos el lunes. Buenas noches. Buenas noches.